hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es el ojo que todo lo ve este símbolo está impregnado en la cultura popular desde hace muchos años que inevitablemente al nos permite los illuminatis esta supuesta sexta que controla la vida y destinos a través de sus conexiones el investigador baby percival ha trazado los orígenes de este signo el cual como muchos otros ha sufrido cambios importantes a su sentido original aunque no seamos creyentes lo cierto es que la fe otorga relevancia a algunos símbolos sin ir tan lejos el ojo que todo lo ve a la sabiduría divina es una especie de recordatorio del poder de la élite financiera pero su primera aparición fue mucho tiempo antes de ésta el rick veda hace referencia al sol y a otras deidades a través de la mirada siva tiene tres ojos el que está en mitad de su frente hace referencia a un conocimiento ilimitado que destruiría todo lo que viera si éste se abriera sin embargo este ojo también arrasa con el mal y la ignorancia Buda es el ojo del mundo y la iconografía de los textos también los templos nepal suele presentar el símbolo de un ser que mira hacia el frente con un ojo de oro al centro de su frente el cual hace referencia al tercer ojo egipto tiene el ojo de horus el cual también es conocido como el ojo de ra este está ligado a las deidades solares según se decía el ojo izquierdo de horus es la luna y el derecho es el sol según una interpretación moderna el ojo de horus es como una especie de mapas de la corteza cerebral representadas por las aristas cejas y pestañas del ojo en el medio oriente el ojo que todo ve aparece la forma de un símbolo llamado hansa o jamesh este símbolo es un ojo en el centro de la palma de una mano suele colocarse o llevarse como amuleto contra el mal de ojo sus orígenes se remontan a mesopotamia donde la mano de isim star era un poderoso signo de protección divina también a ésta también se le conoce como la mano de fatima en el islam en grecia y turquía existe un símbolo similar que se llama nazar usualmente sin la mano son círculos concéntricos azules y blancos de vidrio que dan la apariencia de un ojo también es llamado ojo turco el ojo que todo lo ven es el ojo de la providencia apareció en el siglo 16 se encuentra dentro de un triángulo representa la ubicuidad de la santísima trinidad presencia divina y su vigilancia constante sobre su creación la representación del ojo de la providencia en la iglesia de san juan bautista en alsacia francia 1763 parece estar relacionado con los iluminatis bávaros en el año de 1766 la influencia amazónica y su gusto por la geometría podrían aportar una importante relación este símbolo ha sido interpretado en tiempos recientes como un eufenismo para la referencia a la vigilancia global especialmente por el gobierno de los estados unidos bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a darme like a suscribirte a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo siempre te llegue la notificación también darte las gracias por el apoyo que le has brindado en todo este tiempo